Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, os voy a dejar en una partida en el mapa de Clubhouse Donde me saco dos rondas, como digo, en defensa, jugando de ramer con billes, la verdad que bastante, bastante frescas La verdad que me sentía motivado para jugar de ramer y joder, salieron dos rondas, como digo, bastante, bastante guapas Una partida muy guapa en general, que como digo, salió del stream Si queréis verme haciendo directo, gente, que veo que muchísima gente me lo pregunta Hago todos los días directo en Youtube, a las 7 de la tarde, hora española Así que como digo, estaremos todos los días, así que bueno, si un día de esto usted quiere pasar Dejar tu like, suscribirte, que esto será de esos 50.000 suscriptores Pues yo, te lo agradezco amigo Así que no me entretengo más, si os dejo con la partida, vamos allá Y bueno, esto es de locos, ¿eh? Esto es de puto locos, ¿eh? Que no lo haya matado antes, tío Me parece lo puto más ridículo que he visto en mi vida No, está en la puerta, tío Ah, está en la puerta, tío Me pensaba que estaba, habían abierto abajo y me iba a poseer por abajo, tío Qué mala suerte, tío, qué mala suerte, tío Yo creo que, sí, tío, ese dacho They have the defuser on, un garacho Palotas, ¿cómo estás bien, tío? Ahí vamos, tío La verdad ¿Aceptas la oferta? ¿A qué te refieres? Con acepta la oferta ¿A qué te refieres, Gonzalo? Toma el patel, toma el patel ahí, tú ¡Bum, bum, bum, pórdora! Palo, ¿cómo es la nueva sesión? Bueno, ya te he respondido ¿Por qué no hace stream en Twitch? Eh, ¿por qué no me lo venta? A ver, a ver No, no, no hace falta que me des Pero para qué mira, bro No, Joaco Si la hace, tío Me va a pusear por esa ventana Bueno Nice Buenas, sí, señor He hecho Nice Vale, pues nos vamos a ir a ramear ¿Qué coño hago con un puto Bill Eh, aquí abajo O sea, hacer nada, tío? Vale, ok No sé ya Se muerda Vámonos Las muerdas creo que era Vale, me vamos a chilear aquí un poco Ok De hecho me voy a atrever a Atreferzar esto La verdad Me voy a atrever Ok Tenemos gente en garaje Vale Vale, vámonos Vale, tenemos gente por garaje ¿Eh, gente? Vale Tengo gente por aquí, ojo Vale Vale He's on blue, ¿ves? Vale Vale Ok Ok ¡Está bien, Fulcher! ¡Fuck off, bro! al último es tanto una buena nada ese señor que una ronda una vez el hecho y felicidades con ellas hay que disfrutar mucho más el juego de esa manera yo creo que hay que disfrutar mucho más y lo habrá notado muchísimo yo creo así que bueno que lo disfrutes tío y ha seguido subiendo a seguir dándole caña y ya está no al infinito más allá al hecho por cierto gente como viene comentado ya varias veces en el directo tenéis abajo la descripción un sorteo de activos de un battle pass vale por si lo queréis tener lo que sea por si lo queréis conseguir más que nada es totalmente frío como digo participar no tenéis que hacer absolutamente nada simplemente en hacer unos pasos y ya está no hace que como digo me podéis seguir bueno podéis ir a hacer el sorteo venir que son nada son tres pasos y los hacéis en tres segunditos así que nada el hecho más allá para la vez se pasa de todo un poco para la gente que ya entra a la gente por qué cuatro veces ¿Vale? ¿Qué? ¡Mah! ¡Oh, caca! ¿Qué? Ahí tengo un pavo en la ventana. ¿Mala? Ah, aguantamos, ¿no? Bueno, ¿sabéis? Ese es el monte. Vale, el último es el monte, ¿no? ¡Uh! ¡Vaya tiro, me ha pegado el pavo! ¡Oh, qué cojones, tú! ¡What the fuck! ¡Vaya tiro, me ha pegado, tú! ¡Lo ha pegado! ¡Let's go! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena! ¡Sí, señor, tú! Vale, pues pasamos ataque 3-0, me gusta. No tiene estado, amigo. ¡Ah, muy tocado! Está muy tocado, tío. Está muy tocado. Está muy tocado. Está muy tocado el smoke, eh. He dejado un poquito tocado. ¡Oh, fefe! Se ha complicado. Se ha complicado. ¡Pfff! ¡No vas por culo, tío! No, no quiero en mi chat, tío. ¿Buena? ¡Qué buena, señor! ¡Nice! ¡La tienen, eh! ¡Uf! ¡No la pierda que a veces es milagro! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Pues GG! ¡Nice, tú! ¡Let's go! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma, hostia, amigo! ¡Explica! ¡Nice! ¡Pues GG! ¡Sí, señor! ¡Rasa de Sh明 ska! ¡No ni losϊ. Yo a tus sites rurales, Mira otra parte. vemos...